Y no lo suelta, no lo suelta Ojito con el perfect, ojito con el perfect Que se viene Tokido, está que quema Está un fire, lo mete en la esquina No deja salirse, se sale de los golpes Que onda, que onda, como está la banda, como está La pandilla, ya se la Yo soy el trisillo Del otro lado de los micrófonos Está Rebeliski, y mira nada más Vienen los combates Champagne, Rebeliski Hikaru en contra De Tokido Perrillo Venga, esta es una pelea Champagne, triste, sin duda va a ser cine Esperemos que Hikaru Viene como la número Uno, bueno, en los puntos Maestros Online de Street Fighter 6 Y la otro día Trajimos un video de ella, y si la vimos Ahorita como una de las mejores Aunque sea, lo mínimo, la barra más baja Es una de las mejores La verdad sí está Este, impresionante Y se enfrenta también a Tokido Que también es uno de los mejores Que hay en el mundo, Tristy Que podría Podría estar ahí en un top Este, cinco Sin problemas Ahí el buen Tokido Y se van a enfrentar Aquí a matar O morir, Tristy A ver qué pasa Bastante tiempo que ya no traíamos A Tokido al canal Me parece que ya lo teníamos ahí en el olvido Pero qué manera de regresar aquí a los combatazos En contra de Hikaru Esta Aki que está todavía Rankada como la número uno Obviamente de las Aki Porque ya saben que aquí Les tenemos que aclarar todo Como niños chiquitos Porque si no No es el número uno No es el número uno Está otro No, de las Aki, perrillos De las Aki No, así es, perrillo Pero pues ya Basta de bla, bla Y vámonos A el combatazo Entre Hikaru Y Tokido Ravalis Vámonos con todo Claro que sí Y empiezan ahí los zoneos De los dos con todo Y mírense Contermina esas burbujas Y ahí viene con su rush Compatada por abajo Por arriba Está envenenado Tristy Y no ¿Cómo se escapa de ahí? Esa Aki Siempre tiene un movimiento Diferente cada día Encontramos más movimientos Ahí de Aki Con los cuales Nos sorprenden Ahí el escape Después del punish counter Venga, venga Continúa Otro counter Hibre ahí De parte de Tokido Después los agarres Los dos al mismo tiempo Levita Tokido Se viene con la furia Ahí las pataditas Intentaba El overhead Arriba de la cabeza Y después la presión infinita Una y otra Lo deja Enbornat Y ojito con Tokido Que está agresivo Rebeliski Está agresivo Me impresionó Esa patada de fuego Hacia abajo Eso no lo había visto Antes Y venga Ahí destrozando De level Hermoso Lo dejó Ahí on fire Es una muy buena prueba Para Shikaru Porque ahora sí Se está enfrentando A uno de los mejores Uno de los mejores Perrillos Y qué mejor Ahora sí que no está Con cualquier cosa Efectivamente Ahí lo dijo Rebeliski Y vámonos Vámonos Comienza El tanteo Los counter Ahí metiendo Hasta 5-7 Hitsaid De parte de Tokido Utiliza el Command Grab Después Punish Counter Ahí en toda la cara El agarre De parte de Ese Ken Que está que quema Así como esas llamas Llamen a los bomberos Que se está quemando Hitsaid Perfect Y esto ya está Uno a cero Perrín Es que Esa presión A ver Salte de esa presión Incesante Que tiene Tokido Con ese Ken Que está En fuego Triste Lo está manteniendo Y no lo quiere dejar apagar Y sigue con la presión Mira No le importa Aunque lo está atacando Él Este Sabe Sabe leer Muy bien A sus A sus Oponentes Por algo es un Pro player Obviamente Y Hikaru Está en problemas Está en mucho peligro Ya no tiene Este drive Y se está Viniendo la noche Rapidito Triste Se le está viniendo La noche Ahí a Hikaru Pero como Tokido No deja de presionar Y ojito Nuevamente lo mete De esquera Se sale ahí Con el impact Después El rochito Ahí Las burbujas De amor De veneno Bill De parte de Hikaru Y venga Venga Utiliza Golpes Bajos Intenta Entrar Nuevamente El veneno Corre Todo El cuerpo Ahí De Tokido Hasta que golpea Y después Vámonos Vámonos Nuevamente Se va gastando La vida Recuerden que Cuando el veneno Se hace presente Se gasta Se gasta la vida Pero no es suficiente No por fin Hikaru Hikaru De comida De comida Conterea Tarde Para la mejor Poco a poco Hikaru Que no Se ve Hikaru De Tokido Se las está Hikaru Hikaru Quiere poner Empieza No golpea No golpea No golpea Y quien si está golpeando Y durísimo Es ahí Hikaru Pero después Con el zoneo Repase de Tokio No deja que se acerque Después el rosito La patada Baja Se gasta ahí Y la barrita Superar de nivel 3 Con crítica Y mira cuánto Le baja Perrillo La dejó ahí En la luna Le bajó casi toda Su, bueno Media vida Y la dejó todavía En board out Y ahí viene la presión Y no la va a dejar ir Tristee Ahí viene con todo Y va a intentar Aquí Y ni quitar El asunto Pero se sabe Se sale como serpiente Ahí Hikaru Perfectamente Y ahora La presión Es otra Tristee La presión Es otra Y mira Se le está viniendo La noche Ahí Pero no Tokido Le dice Hoy no Nene Hoy no Nene Y se lo lleva Tokido Perrillo 4 a 1 Y le hace así Tokido Ahí a la Hikaru En sujetota Tristee Perfectamente ahí Tokido Qué manera de jugar Está en otro nivel Y ahora sí Es de lo que hablábamos En un video anterior Tristee De que una cosa Es jugar online Una cosa Es estar en el primer lugar Este Online Del planeta Si quieres Pero no tienes La experiencia Necesaria Para competir En los torneos Más importantes Y ahí es donde Están los mejores Tristee Entonces Aquí nos damos cuenta Tokido Que ya es un conocido Un pro player Así muy cabrón A nivel mundial Se enfrenta a Hikaru Que está rankeado Número 1 En online Pues si hay una diferencia Es lo que vemos Vemos medio Medio ambiguo Está eso Medio también Este Un poquito Subjetivo Tristee Pero así lo veo Yo no sé tú Cómo lo veas Con los ojos Con los ojos Y engañoso Porque Ahí los troll Pero no La verdad O sea Si lo veo Algo engañoso Porque es lo que comentábamos Rebelisky El obtener puntos de liga No significa Que seas el mejor O sea Si te da un número Te da un estatus Si así lo quisieras Llamar Pero O sea De esos puntos de liga No le ganas O no todos son Contra pro players Rebelisky O sea A la hora de jugar En puntos de liga Obviamente Si te ponen A bandita Que es de tu De tu mismo rango O que por lo menos Tiene el mismo rango En Street Fighter 6 Pero pues No todos son pro players Y Esas victorias No todas las conseguiste Contra pro players Y es lo que acabamos de ver En el video pasado Si Si se puso medio loco Hikaru Pero yo creo que Tokido Mucha más experiencia No sé Tal vez ha practicado Contra otros Eh ¿Cómo se llama? Aki Y la verdad Lo masacró Pero o sea No vimos nada De 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 lo que trajimos En el primer video De Hikaru Rebelisky Es que es Por lo mismo ¿No? Por enfrentarte A alguien de un nivel Mucho mayor Entonces También Aki Pues es nueva En el juego Están aprendiendo a usarla Todavía Falta muchísimo tiempo Tristy Vamos a ver Mejores técnicas Seguramente Ya después Cuando hay un torneo Oficial Muy fuerte Ahí veremos Si Aki Es de verdad O se va a quedar Ahí con la Entonces Vamos a Tener que esperar Pero mientras Si ustedes no esperen Dejar su like Dejen sus comentarios Y suscribanse al canal Tristy Ya lo dijo Rebelisky Un perro Laicaso Si creen que Hikaru No 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 Está a la altura Pero Gracias Perrillo Si les gusta este contenido No olviden Suscribirse al canal Activar la campanita Yo soy el Tristillo Del otro lado Me acompaño Rebelisky Y recuerden No somos buenos No somos malos Solo Solo La próxima Bye Brillos Bye